hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y sin freno se realice y vamos a continuar con esto que es cuentos del francés en esta ocasión nos toca el siguiente cuento con el lucy que es ropa para mis vacaciones así que vamos a ver de qué se trata posiblemente ya está en inglés pero bueno vamos a ver de todos modos de qué se trata y cómo pronunciar y tratar de hacerlo lo mejor posible vale así que le vamos normal y entender obviamente vale des vétements por mes vacaciones ok ropa para mis vacaciones ok des vétements por mes vacaciones lucy est dans un magasin lucy está en una tienda bonjour bon dia je voudrais des vétements pour mes vacances je voudrais ok yo quisiera ok este un pantalon corto bueno le va a votar y terminación ahí ese creo a votar y de verman por mes vacaciones ok quisiera ropa para mis vacaciones ok lucy está comprando ropa para sus vacaciones tengan en cuenta que ahorita ya estamos empezando ya con con el quisiera y con diferentes tiempos así que está bastante interesante ok lucy está comprando ropa así es para sus vacaciones ok ok je voudrais un short quisiera un short un pantalon corto bueno todo el mundo le dice short lili prend un short rojo pero no todo el mundo creo que en varias partes en varios países le dicen diferente manera pero al menos en México se le dice short ok lili toma un pantalon corto rojo ok un short rojo y lili prend un short hoja no todo elهم no todo el mundo le dice no todo el mundo lo dice que quiera lili un pantalon corto amarillo y un pantalon corto verde ríli prend un short verde y lili toma un pantalon corto verde y un short verde y «Je voudrais des bottes». Lily prende des bottes verdes. Lily toma botas verdes. ¿Es serio? ¿Es difícil de traducir? No, des botes blanches. No, botas blancas. Ok. Botas blancas. Ok. Un short ver, des botes blanches. Un short ver, des botes blanches. ¿Qué está haciendo? Una bandera o qué? Y una vest. Y una chaqueta. Lily prende una veste. Perdón, perdón. Mi alteré como que de repente sale. Ok. Lily toma una chaqueta. No, una veste orange. Ok, una chaqueta naranja. ¿Es en serio que... ¿Qué tipo de vestimenta es esa? De abuela en playa. Ah, vale. Lily prende una veste orange. Esa fue mi alter ego, por si no lo sabe. En fin. Lily toma una chaqueta naranja. Ok. Parfait. Parfait. Je peux aller en vacances. Ok. Perfecto. Ahora, yo puedo irme de vacaciones. Puedo irme de vacaciones. Ok. Y moi, je veux des vacances. Y yo quiero vacaciones. Ok, ok. Pobre Lily. Porque ella está cansada después de llegar a Lily a buscar ropa. Sí, básicamente. ¿Quién no estaría cansado de estar con Lily? Nadie le sigue el paso a... Perdón, a Lucy. Nadie le puede seguir el paso a Lucy. Es la abuela más activa que he conocido. Por así decirlo. Yo. Ok. 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 No confundir con moi, que es mi. Pero bueno. Vacaciones. Ok. Vacaciones. Blancas. Flanches. Quiero vos. I, I, E. ¿Vale? I, I, E. Eso. Mero. Ok. Perfecto. Vamos a continuar con lo que vendrá siendo la siguiente parte, que es el modo conversación, a ver cómo nos va. Y bueno, vamos a ir directamente a ello. Le damos aquí a continuar y le damos a conversación. Des vêtements pour mes vacances. Des vêtements pour mes vacances. Ya saben las reglas, no interrumpo, no traduzco y posiblemente vaya a estar repitiendo todo lo que oiga. Lucie est dans un magasin. Lucie est dans un magasin. Ok. Bonjour. Bonjour. Je voudrais des vêtements pour mes vacances. Perdón, pero tengo que estar tomando agua. Je voudrais des vêtements pour mes vacances. A ver otra vez. Je voudrais des vêtements pour mes vacances. Voudrais vacances. Ok. Basicamente vacances. Je voudrais... Je voudrais des vêtements... Ok. Je voudrais... Je voudrais... Ok. Je voudrais un short. Je voudrais un short. Lily prend un short rouge. Non. Je voudrais un short vert. Je voudrais un short vert. Je voudrais... Je voudrais... Lili prend un short vert. Je voudrais... Je voudrais... Et je voudrais des bottes. Je voudrais... Je voudrais... Lily prend des bottes vertes. Non. Des bottes blanches. Non. Des bottes blanches. Ok. Ok. Un short ver, des botes blanches Un short ver, des botes blanches et une veste. Un vest. Lily prend une veste. Non, une veste orange. Lily prend une veste orange. Parfait, je peux aller en vacances. Parfait. Je prends à l'heure de vacances. Algo así, non? Je prends à l'heure de vacances. Et moi, je veux des vacances. Et moi, je veux des vacances. Si, je aussi. Que nous vives tous les jours quand je fais des vacances, ça c'est. C'est ma vie. Quand je fais des vacances tous les jours. Ok. Chaquette, veste, vacances, vacances. Quisiera, voudre, 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 voudre. Algo así. Ok. Tienda, magazine. Ok. Y está bastante fácil, bastante sencillo. Creo que no hubo tanto problema aquí. Sobre todo el voudre. El cómo pronunciarlo, que es el voudre. Está complicadito, eh? Complicadito. No lo parece a simple vista, pero sí está un poco complicado, ¿vale? Así que, bueno, vamos a darle aquí a continuar y damos por terminado lo que vendrá siendo el video de hoy. Espero, espero realmente que les haya gustado. Ya saben, estoy subiendo por lo menos un video al día. Por lo menos estos días he estado subiendo estos videos. Lo estoy grabando en el mismo momento. Precisamente por tiempo y demás. Pero bueno, vamos a irnos directamente a terminar esto, ¿vale? Así que espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartirán y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.